Gente, aunque no lo crean, estoy adentro de la cabina gorosteada oeste Está abandonada, pero no tanto como la de Suipacha Podemos ver que acá están las cabinas de cambio De las diferentes palancas o marmitas de la estación Allá hay un aparato de no sé qué cosa Y bueno, por lo menos acá el piso lo tiene Así que, ahora tenemos acá la vista hacia el edificio Y acá la vista hacia el lado de Bragado Y allá al fondo me parece ver la señal de bifurcación de Ramal Anderson Saludos